Con un poco de suerte Pasando los pasos Un encuentro en la pista quisiera Y en mis brazos tenerte Con un poco de suerte Verás como voy a quererte Con un poco de suerte Si yo podré conocerte Con un poco de suerte Verás como voy a quererte Con un poco de suerte Con un poco de suerte Si como voy a quererte Hoy te quiero entregar mi querer Como quiero mimarte mujer Con un poco de suerte Si como voy a quererte Si me das la oportunidad Sé muy bien no te arrepentirás Con un poco de suerte Si como voy a quererte No lo pienses No voy a engañarte Ven conmigo solo quiero amarte Con un poco de suerte Si como voy a quererte La primera vez que te vi Comprendí que serías para mí Con un poco de suerte Con un poco de suerte ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!